Gracias por ver el video. No hay wood. Come on, fish. I have a help. Okay, okay. Okay. Okay, bravo. Go, 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 bravo, bravo. Yeah, bravo, fish. Come on. Okay. Una vez que se quedó muy joven. Provúcleo se por el árbol. Es una buena. Es una buena. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se siente? 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 Big steelhead Big steelhead Ah, this is... This is huge fish Gracias. Gracias.